para todos ¡Vamos! ¡Que es hora del Super Bowl! No, pues dígate que no, porque ya te equivocaste. ¡Hola! Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya va a empezar el Super Bowl. Jefa, jefa, me deja así. Por favor, jefa. ¡Cállate! 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 ¡Corre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Están listos para el premio lo nuestro? ¡Sí! ¡Estamos listos! Hay que entrevistar a Taylor Swift. Pero, ¿de qué estás hablando? Sí, viene con su novio, Travis Kelsey. Clarisa, tú estás confundida. Estás pensando en el Super Bowl. ¡El Super Bowl! ¡Ay, Dios mío! ¡El Super Bowl! ¡Estoy lista ya! ¡Ey! Yo le entro. ¡Ey, ya la jugaste! Si no, es gol de campo. Mejor intenta con este. Ay, eso me lo cambian todos. Pero bueno, ya sabrá el Super Bowl. Vamos. Yo invito. Martín, ¿estás listo? ¡Estamos listos! ¡Bienvenidos a Super Bowl 58! ¡Polición! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido al Super Bowl! ¡Bienvenido al primer Super Bowl! ¡En Univisión! ¡Es el Super Bowl 58! San Francisco 49ers en contra de los Chiefs de Kansas City En un estadio inmejorable Es el Allegiant Stadium que está a tope Y sí, sí está aquí ¡Shake it off! ¡Shake it off! Ahí está la que todos querían ver ¿Cómo está Taylor Swift lista para apoyar a Travis Cull? Sí, bueno, aquí están unos San Francisco 49ers Que buscan su primer título en 29 años Pero de conseguirlo se convertirían en 7 veces ganadores del Super Bowl Igualando a los Patriotas de Nueva Inglaterra Y a los Steelers de Pittsburgh Y por otro lado, ahí viene el novio de Taylor Swift Es Travis Cull, un hombre que está hecho un demonio en los emparrillados Y de la mano de Pat Mahomes El mejor mariscal de campo del momento Con dos anillos en su poder Nos dan la bienvenida a un Super Bowl histórico Maravilloso, sensacional Así es Son 75 mil asientos aquí Y nosotros, junto a ti Estamos aquí en Univision Tú tienes tu lugar Con nosotros Es un privilegio Darte la bienvenida al evento deportivo más americano Pero ahora, nuestra fiesta también latina Jorge Ramos, bienvenido Gracias, es una maravilla estar aquí He tenido la oportunidad de cubrir guerras Y terremotos Elecciones Pero cubrir un Super Bowl en español por primera vez Es una cosa histórica Y por eso estoy muy feliz Es interesante Somos el...